Bueno, sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo de la serie Punto de Quiebra, hoy día vamos a hablar de un tema bastante contingente. El sobreendeudamiento de la población mundial evidentemente ha aumentado y ha aumentado especialmente este año con motivo de la pandemia. La disminución, la pérdida de ingresos, las limitaciones a la movilidad evidentemente han tenido bastante efecto en las economías familiares, pero también en la economía de las pequeñas y hasta cierto punto de las grandes empresas. Ahora bien, estos aspectos no pasados desapercibidos por parte de los gobiernos en la formulación de distintas políticas públicas de apoyo. Hemos visto este año, particularmente en Chile, las políticas de apoyo mediante principalmente apoyos crediticios, algo que fue materia de uno de los capítulos anteriores de esta serie. Ahora bien, también observamos otros incentivos o otras iniciativas públicas públicas para poder paliar la situación. Y hay alguna que es especialmente importante, aunque tiene una formulación bastante más a largo plazo, que es la que se refiere a la inclusión financiera. La inclusión financiera es un modelo expansivo de la oferta de producto y servicio financiero a un espectro bastante más amplio de la población. Fundada la idea que mediante el acceso a estos productos y servicios se potencia una mayor participación en la actividad económica e incluso puede servir como una herramienta para tratar de superar la pobreza. Estos modelos, sin embargo, deben prestar especial atención a la mayor vulnerabilidad de ciertos sectores, fortaleciendo los mecanismos de protección de este consumidor financiero. En el contexto chileno, esto se ha evidenciado, por ejemplo, mediante la creación de la Comisión Asesora para la Inclusión Financiera, mediante el decreto 954 del año 2014. Lo que da cuenta de una dimensión protectora de la población. Si bien estas se tratan de iniciativas que son públicas y privadas, en muchos casos, para que las personas puedan evitar realmente la situación de sobreendeudamiento o de insolvencia, es necesario también que entiendan cómo funcionan estos mercados. Y en esto toma bastante importancia otra política pública de respaldo, que es la educación financiera. Para hablar de esta materia, con mucha alegría y entusiasmo, hemos invitado al señor Hugo Sánchez Ramírez, superintendente de insolvencia y reprendimiento, para que nos resuelva algunas dudas sobre este particular. Así que, en primer lugar, sea muy bienvenido, señor superintendente. Bueno, muchas gracias, Juan Luis, por la invitación a Punto de Quiebra, un programa que he estado mirando yo, muy entretenido, muy interesante. Y la verdad, agradecerte porque nos da la posibilidad como superintendencia de poder mostrar lo que estamos haciendo en educación financiera. Habitualmente nos invitan a programas por otros temas, pero fíjate que uno de los pilares que he definido yo, ya cumplí cuatro años como superintendente, para mí es de los más importantes, es la educación financiera. Así que agradecerte eso y conversemos. Perfecto. Entonces, entremos en materia. ¿Qué quiere decir esto de educación financiera? ¿Cómo podemos conceptualizarlas? ¿Cuáles son los propósitos que tiene? ¿Cómo se incorporan a esta idea de inclusión, etcétera? Bueno, mira, yo ahí no quiero inventar la rueda. Hay definiciones que nosotros hemos tomado. Nosotros, hace unos años, ingresamos por varias gestiones que hicimos al Consejo Asesor Presidencial de Inclusión Financiera, donde participan diversas instituciones públicas, distintos ministerios, y nosotros ya habíamos venido conversando con varios de ellos. Y ahí, bueno, la definición del Banco Mundial de Inclusión Financiera, que tiene que ver con los accesos, como tú bien lo decías, los productos financieros, pero con cierta característica, no cualquier producto financiero, sino que sean útiles, obviamente que sean fáciles de acceder, pero en esa facilidad de acceso, ya que tiene que haber información, información, buena información, información clara, información útil, para que estos deudores, digamos, actuales o potenciales, futuros, tengan la mejor información para que hagan lo mejor también con estos productos, ya, y que estos productos satisfagan la necesidad que tienen, ya, y que sean prestados de manera responsable y sostenible. Entonces, ahí, la educación financiera entra fuerte a través de procesos, ya, que permiten comprensión del mundo financiero, y no solamente en la adquisición de estos productos, ya, que ahí entra Cernac, con quien nosotros tenemos un convenio también, y trabajamos mucho hace ciertos años, sino que también estos deudores puedan ver los riesgos, no solo las oportunidades, obviamente, como tú decías, de acceder al mercado, que el mercado crezca, que esta persona también pueda tener acceso al crédito, a los productos, cierto, crecer, si tiene una pyme, con mayor razón, proyectarse, acceder a los mercados, a comprar maquinaria, a comprar lo que sea, ya, pero también, además de las oportunidades, hay que ver los riesgos, y aquí los riesgos, y tú lo planteas también, son del sobreendeudamiento, ya, y más que el sobreendeudamiento, porque el sobreendeudamiento lo puedes manejar, ya, en una ventana de tiempo, pero cuando este sobreendeudamiento se hace sistémico, o sea, es más de un año o dos años, y vives en el bicicleteo, cierto, en el sobreendeudamiento, tú te transformas finalmente en un insolvente, ya, y más allá, en el mediano o largo plazo, te puedes transformar en inviable, ya, no solamente como empresa, sino que como persona también, tus finanzas se vuelven inviables, ya, y eso es lo que no queremos, para nosotros ideal sería un mundo, incluso, fíjate tú, sin superintendencia, o sea, que no tengamos quiebra, que no tengamos procedimientos, al menos de liquidaciones, yo creo que al límite, digamos, tener renegociaciones, reorganizaciones, pero, pero ojalá que un mundo sin, como le llaman, le siguen llamando todavía, es quiebra, que a nosotros no nos gusta esa palabra, pero de liquidaciones, ya, y ahí la idea es, todos, no solo nosotros, digamos, nosotros llegamos más o menos en la milla final del ciclo de vida económico de las personas y las empresas, nosotros queremos y hemos hecho un esfuerzo importante por llegar mucho antes, ya, con la educación financiera, mejorando las habilidades, las actitudes, actitudes, la confianza también, y otra de las cosas también es que la persona, además de los riesgos, cierto, de volverse un sobreendeudado, un insolvento, un inviable, es donde acudir, ya, porque la gente dice, oye, yo no sabía que existía la superintendencia, saben que existe un CERNAC habitualmente, saben dónde ir a pedir subsidio, un CORF, un CERCOTEC, ProChile, CENSE, FOSI, etcétera, pero habitualmente no nos conocen, ya, habitualmente conocen como la milla previa, que es el abogado, que los busca, cierto, de manera muy ágil, muy proactiva, para capturarlo y venderles un producto, pero la verdad nos conocen mucho a la superintendencia, entonces, nosotros ahí hemos desarrollado distintos productos, bueno, ahí no quiero extenderme y cerrar un poco con esto, con lo que tú dices, con la educación financiera, nosotros estamos, como te digo yo, insertos en este ecosistema de la educación financiera, participamos de manera activa, no está hoy día muy activo el consejo asesor, pero fíjate que nos sirvió a nosotros para apalancarnos y quedar conectados con muchas otras instituciones que hacen la educación financiera, y así hemos estado activos, yo te digo, con Cercotec, con Cernac, con Corfo, con FOSI, con CENSE, no es fácil articular, pero fíjate que en la buena onda hemos generado muchas instancias de educación financiera, nosotros, y ahí yo pedí una estadística, en los últimos cuatro años hemos tenido 1.640 acciones, eventos de educación financiera, obviamente en pandemia, básicamente en webinars, que yo he dado varias también a lo largo de las regiones, los distintos coordinadores regionales también, 383 para MIPES, básicamente, y 1.257 para personas, ya a través de colegios, de universidades, de distintas asociaciones del mundo civil, y en el mundo de las pymes, a través de, por ejemplo, yo te puedo citar algunas, espero no dejar muchas de lado, Conupia, Propime, ASECH, Fundación Esperanza, etcétera, ya hemos dado una cobertura de casi 90.000 entre, bueno, personas y emprendedores, ¿no? Así que esos son los esfuerzos que hemos hecho en la educación financiera. Hay, yo creo, una visión del sobreendeudamiento, la insolvencia, en que uno puede tomar ciertas medidas preventivas y otras medidas que son más bien como curativas, que son los que uno normalmente asocia con los procedimientos concursales. Pero esa división, esa división como separar mundos, separar aguas como si fueran universos completamente distintos, es lo que hace que muchas veces uno pueda decir, bueno, es que la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento también puede participar en políticas públicas de educación financiera, a pesar de que uno pensaría de que esa educación financiera tiene sentido, por decirlo así, al momento de contratar el crédito, al momento de informarse cuáles son las consecuencias y los riesgos. Pero también hay un fenómeno de aprendizaje, es decir, cuando la persona pasa por un procedimiento concursal, pasa por un procedimiento de renegociación, eventualmente, en el caso más terrible de liquidación y está este entusiasmo de reemprender, parece que la superintendencia también puede tomar un papel importante en entregar información, en entregar mecanismos para que esa persona efectivamente pueda seguir siendo un actor económico relevante. Entonces, la segunda pregunta se refiere un poco a eso, es decir, ¿de qué manera concreta la superintendencia observa esta realidad, tiene un contacto bastante cercano con las personas deudoras que se acercan a renegociar y cómo lo apoya para que pueda seguir adquiriendo crédito o participando en el mercado económico hacia el futuro? Sí, como bien tú dices, Juan Luis, efectivamente existen estos dos mundos, ya como el preventivo y el reactivo, el preventivo es el que yo contaba primero. Tratamos de llegar, ojalá, de manera preventiva para que el deudor ya se endeude de manera responsable y así lo hacemos en distintas actividades, como yo te comentaba, sobre todo con CERNAC. Pero ¿qué pasa, como dices tú, en el mundo reactivo? Nosotros efectivamente creemos que pasar por los procedimientos de insolvencia genera, bueno, es un quiebre, como tú decías, ya es un quiebre en el cual la gente dice, chuta, no lo hice muy bien, o en este caso con la pandemia me faltaron ciertos factores exógenos, o me faltó entender la cláusula, la letra pequeña, ¿cierto? O no me gestioné bien con la bicicleta, no me ordené bien, etc. Entonces, habitualmente los quiebres producen un aprendizaje mucho más profundo que algo como preventivo. Muchas veces dicen, uy, qué bien, qué lindo, nos dicen en la charla de los seminarios, entendí bastante, ojalá es que no pase por esto, pero igual después hay un rezago, hay un problema que efectivamente la gente no lo absorbe bien, a no ser que haya llegado a un punto de quiebre, no de quiebra, sino que de quiebre relevante que es la insolvencia, ya autodeclararse insolvente. Muchos no lo sienten así, muchos están absolutamente tesoro endeudados, pero pasan por la vida con alegría, lo cual no está malo, digamos, pero no se autodefinen, ¿cierto? Insolventes. Entonces, ahí nosotros, efectivamente, a través de la, por ejemplo, la renegociación de la persona de abogada, un proceso administrativo gratuito que ocurre en la superintendencia, que lo administramos a lo largo de todo el país, hoy día con teleaudiencia, es una súper buena instancia para, en conjunto con nuestros profesionales, abogados, contadores, puedan aprender, ya, a administrar bien y gestionar bien la solicitud de créditos, por ejemplo, ya, saber que no tienen que ser todos a corto plazo, ojalá a mediano o largo plazo, lo corto con lo largo plazo, como yo te decía, poder administrarlo para no tener un pago de deuda, una carga financiera de corto plazo muy alta, ya, que eso te asfixia y te termina matando, a pesar de que puede ser súper viable en el futuro, una carga muy grande, profunda de de sobre deuda, puede lograr finalmente que tus acreedores pidan tu tu liquidación, o que no estén dispuestos a que, a aceptar, ya, y aprobar tu propuesta de acuerdo de renegociación, o en el mundo de las pymes, el acuerdo de reorganización, el tribunal, ya, entonces, claro, nosotros los procedimientos tribunales los tenemos más lejanos, ya, no podemos hacer mucha educación financiera, a no ser que nos pregunten, oye, y reclame, mi procedimiento está muy lento, llevo dos años pegados, que el liquidador, que el acreedor, etcétera, ya, o que el tribunal, que el juez, entonces, nosotros, claro, tenemos mucha más cercanía en temas de educación financiera en la renegociación, pero también hay otro proceso, ya, que es, eh, la asesoría económica de insolvencia, que hay también, y que es, eh, un proceso que dura tres meses, eh, que también es administrativo, que ocurre en la superintendencia, pero no con funcionarios de la superintendencia, sino con estos asesores económicos que son entes privados, ya, que se inscriben en la superintendencia, que tienen que cumplirse estos requisitos, no es cualquier persona que va pasando por la calle, eh, y también que nosotros fiscalizamos, ya, dura también, muy poco, tres meses, como lo que dura la renegociación, y a través del cual la MIPE, eh, también aprende, eh, no es concursal, sino que el, el asesorio económico de insolvencia, eh, repacta, ya, eh, va y lo, en cierta manera, representa al deudor frente a estos acreedores, habitualmente banca, retail, y, y también, al final, le propone, le sugiere, porque no es vinculante, a través de un informe, si esta persona, esta pyme, este emprendedor, eh, le conviene reorganizarse o liquidarse, ¿ya? Entonces, estas son instancias, como tú bien decías, Juan Luis, eh, ya de, de educación financiera no preventiva, sino que es más reactiva, ¿ya? Y, y como hay un punto de quiebre, un dolor entremedio, ¿cierto? De, 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 de declararse insolvente, eh, es mucho más potente, en definitiva, para que la persona, eh, meta en su, en su chip, digamos, estos conceptos, eh, de, de deuda, de insolvencia, de los procedimientos de reorganización, eh, de liquidación, los aprende, los comprende con nosotros, eh, y, y, y en ese sentido, claro, le, le quedamos marcado a piel, pero también, y algo que no comenté, y aprovecho de comentar, en el tema de, de, de la educación financiera más preventiva, nosotros creamos un, un, una página que se llama Tenla Clara, en la cual, y siempre, bueno, de manera preventiva o reactiva, nosotros, de alguna manera, la vendemos, ¿cierto? La ofrecemos, eh, que es esta página de educación Tenla Clara, que tiene dos calculadoras, ya, la calculadora para personas y para el emprendedor MIPE, que le permite detectar, ya, se pueden monitorear como quieran, digamos, eh, diariamente, semanalmente, mensualmente, ya, con la urgencia que tenga cada uno, eh, de, con unos pocos datos, saber a través de un semáforo si están bien, si están en verde, si están entrando a una situación de insolvencia superficial, que es el amarillo, o el rojo, si están ya en una situación de insolvencia profunda, y los vamos ahí derivando a contactarse con nosotros, a que puedan renegociar, solicitar al asesor económico de insolvencia, u otras herramientas que nosotros podamos asistirlo también de manera remota, ¿no? Me llama mucha la atención eso del, que a las personas efectivamente les cuesta reconocer cuando se encuentran en una situación crítica, cuando es un negocio, cuando está en juego su, su propio activo, sus bienes, yo creo que se produce esto que se denomina espejismo de la recuperación, si una empresa, pensar de que una situación coyuntural y que eventualmente se va a solucionar en el corto plazo, o un aspecto bastante emocional, porque claro, la deuda tiene una carga muy negativa, es decir, la idea de ser un deudor, la idea de estar sobreendeudado, o peor aún, insolvente. Ya no ocupamos la palabra fallido, ya no ocupamos la palabra quebrado, pero sigue existiendo este estigma. Y en ese sentido, claro, es importante entregarle esta herramienta a las personas para que efectivamente puedan ir monitoreándose, para entender, porque es un mundo complejo, si el mundo financiero es un mundo complejo, y también poder saber cuándo participar, o cuándo llegó el momento de decir, ¿sabes qué? Aquí necesito ayuda. Y esa ayuda pasa por una asesoría económica de insolvencia, o un procedimiento de renegociación, o una liquidación, o reorganización, según sea el caso. Y aquí yendo a un tema bien concreto. ¿Cuál ha sido la experiencia de la superintendencia principalmente en estos procedimientos donde tiene mayor participación en esta renegociación, en esta asesoría económica de insolvencia, sobre, por decir así, el mundo después del concurso? Es decir, ¿de qué manera esta experiencia aporta en su educación para poder realizar su actividad de mejor manera? ¿Qué han visto ustedes? ¿Qué ocurre ahí? Mira, lo que hemos visto, a ver, nosotros lamentablemente por ley, ya no podemos hacer, o sea, no estamos obligados, ya, y no tenemos la trazabilidad. ¿De qué pasa en general después con el deudor cuando pasa de la renegociación en la superintendencia, o por ejemplo, una asesoría económica de insolvencia? Pero sí, nosotros tenemos harto contacto, seguimos teniendo contacto con muchos de, un porcentaje importante de los deudores, nos van retroalimentando, nos van agradeciendo después muchas veces, o también tenemos el otro espectro, ya, que reclaman, se quejan. Oye, mira, yo terminé el procedimiento y aún así, una cooperativa, una caja compensación, un banco, o una determinada empresa del retail financiero, ya me ha seguido cobrando. O un grupo todavía menor, por suerte, nos ha reclamado, nos ha reglamentado, respecto de que, oye, me cerraron la cuenta. O, por ejemplo, no me han dado un nuevo crédito, o me han dado un nuevo crédito en condiciones súper adversas. Por suerte, eso es mínimo, comparado con la cantidad de gente que ha pasado a través de los procedimientos. Tenemos seis mil renegociaciones, este año entregamos quinientas asesorías económicas de insolvencia gratuita. Pero, en general, la percepción es bastante buena. Yo te digo, en renegociación, por ejemplo, y eso lo vemos, ¿por qué? Porque en renegociación, los acreedores siguen sentándose a la mesa, ya a las audiencias de renegociación, bueno, previo a la determinación del pasivo. Por suerte, tenemos muy pocas acuerdos de ejecución, pasan muy poco a la ejecución y a la liquidación refleja. Pero, mayoritariamente, hoy día, en la renegociación, seguimos teniendo tasas de éxito, de acuerdo, en la renegociación, de un noventa y tres por ciento. Es que, mayoritariamente, los acreedores, como yo te decía, banco y retail, se llevan un noventa por ciento a la torta, ya, de la persona deudora, y siguen sentándose a la, están disponibles y dispuestos a aprobar los acuerdos de renegociación. Y eso, hoy día, como te digo, ha sido un éxito en la renegociación, para permitir que sigan habiendo acuerdos, o si no, ya tendríamos en estos seis años un cambio radical, ya, en aumentos, en ejecuciones y en liquidaciones reflejos, ya. Pero siempre, nosotros vemos, por ejemplo, en especial en la liquidación, porque en la renegociación, la persona tiene una disposición a pagar, y hay una tasa de recupero importante, ya, eso nosotros lo estamos estudiando, hoy día, a constituir la reorganización de empresas que llega a un setenta y siete por ciento, que está más o menos en los estándares concursales internacionales también, con el derecho comparado, ya. Pero lo que vemos, sí, en la liquidación, ponte tú, de personas, ya, y no tan así, pero se da, de pymes que se liquidan sin bienes, ya hay una reticencia mayor a mirar, bueno, aquí qué está pasando, ya. Yo te presté, si eres pyme, no sé, ciento dieciocho millones en promedio en el pasivo que liquida una pyme, y el pasivo que liquida una persona, estamos hablando más o menos de unos treinta y cinco millones, treinta y tres millones. Entonces, claro, ahí los acreedores financieros dicen, chuta, yo te presté treinta y tantos millones si eres una persona, casi ciento veinte millones si eres una pyme, y no hay bienes, no veo bienes, ¿qué pasó? Nos vendiste antes para poder hacer caja y hacer frente, que sí se da mucho, pero también hemos visto que ha habido grupos de abogados ya que asisten a las pymes, y eso nos dicen las pymes, que han firmado contratos, no saben lo que son, oye, coloca la firma acá, y después se enteran que es una transferencia de bienes, una simulación, un contrato simulado, ¿cierto?, para pasar los bienes, la maquinaria, o donde tú, el auto, un departamento, a un pariente, ¿ya?, a un socio. Entonces, lamentablemente, han estado pagando justos por pecadores, ¿ya?, por muy pocos que han estado haciendo estas preparaciones hacia la insolvencia, que duran seis meses, un año, chuta, después los acreedores financieros le han cerrado las puertas, ¿ya? Lo que nosotros estamos haciendo también ahí, con una que se está discutiendo hoy día, se está votando ya en el Congreso, una modificación a la ley, con algunos artículos que también tratan, lo que buscan, en definitiva, buscar proteger al deudor, ya honesto, pero desafortunado, y de buena fe, protegerlo a través de un artículo específico, que en el cual se puede activar, sabemos que no se va a activar, en la mayoría de los casos, sino que efectivamente, en aquellos casos, en los cuales, es concreto, es visible, ya, que no hay una buena participación de este deudor, muchas veces asistido, la mayoría de las veces yo diría que asistido, ¿ya?, en ocultar bienes, en ocultar registros financieros, contables, etcétera, en definitiva, el incidente mala fe. Nosotros creemos que este artefacto, este artículo, va a permitir que brindar a la mayoría, que efectivamente, se ha deshecho de los bienes, porque, oye, ya estoy atosigado, ya no puedo hacerme cargo de la deuda, entonces, chuta, vendo en auto, vendo los pocos bienes que tengo, me voy a ir haciendo la maquinaria, a lo mejor, muchas veces, de los vehículos, ponte tú, si produzco, y además distribuyo, hoy día, bueno, la gente se ha dado cuenta, el emprendedor, que el negocio no está ahí, que hay muchas empresas que distribuyen, y lo hacen súper eficiente, entonces, me deshago de los dos vehículos que tenía, ¿ya?, entonces, que eso no se perciba, efectivamente, que es como una preparación a la insolvencia, ¿ya?, sí que ahí, como digo, por suerte, no es una gran cantidad de casos, en la cual se esté cerrando las puertas, a los deudores, pero tenemos que llegar a tiempo también, ¿ya?, y nosotros creemos que con la aprobación de esta ley, y con este mecanismo, se va a frenar un poco también, y se va a equilibrar esta fuerza, y va a mejorar la percepción, en estos casos, en los cuales no hay bienes. Efectivamente, yo creo que aquí la ley tiene que ser de alguna manera reequilibrada, la idea de esta inclusión del incidente de mala fe, a mí me parece que es una buena herramienta, un instrumento que también nos pone a la par de otras regulaciones, bajo esta idea de la protección del deudor honesto, y generar efectivamente incentivos para someterme un concurso, como se dice, con las manos limpias. Ojalá en ese sentido resulte. Quisiera agradecer, agradecer al señor superintendente, a don Hugo Sánchez, principalmente por darnos esta, como golpe de realidad. Muchas veces tenemos como conversaciones quizá un poco abstractas, pero aquí, claro, podemos revisar cómo ha sido el funcionamiento de la ley, cómo se ha enfrentado la persona, la empresa, a esta situación de sobreendeudamiento, de insolvencia, según el caso, y cómo ha pretendido resolverla, o cómo la ley ha servido para resolverla, la institucionalidad. Los dejamos invitados a nuevos capítulos de la serie Punto de Quiebra, un esfuerzo, como saben, conjunto entre Estado Diario y el capítulo chileno del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Luis, nuevamente, por la invitación y por el espacio, que encontramos que es muy, muy bueno, excelente para la educación financiera de nuestros deudores. Así que eso, muchas gracias. 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 Gracias.